Está ocurriendo una verdadera guerra en las empresas tecnológicas para ver cuáles capas de crear la inteligencia artificial más avanzada de todas. Seguramente has estado probando alguna de ellas, como por ejemplo la de ChatGPT, que puede procesar el lenguaje humano y te encontras hablando con una computadora como si se tratara de una persona. Y también existen otras inteligencias artificiales que son capaces de crear imágenes a partir de texto, como es por ejemplo el caso de MidJourney. Si te gustaría probar otra alternativa a esta herramienta, quédate en este video porque te voy a mostrar cómo Bing, o sea la inteligencia artificial de Microsoft, es capaz de crear imágenes totalmente realistas y a eso mismo lo podés usar en tu trabajo. Hola amante de la tecnología, acá hablamos de marketing e inteligencia artificial, así que si te gustan estos temas no te olvides de suscribirte porque vamos a seguir avanzando y estando el día a día con estas nuevas tecnologías. Así que sin más vueltas vamos a ver en el video de hoy cómo funciona la inteligencia artificial de procesamiento de imágenes de Microsoft, o sea vamos a utilizar la inteligencia artificial de Bing. Bueno lo que vamos a hacer es trabajar al 100% con la tecnología de Microsoft y vamos a ir al buscador Bing, recordemos que Microsoft tiene un buscador propio, así como el de Google que se llama Bing, y vamos a utilizar este término Bing Create o Create. Y en la primera de las búsquedas, cuando le demos a buscar, nos va a aparecer esta URL que dice Imagen Creator from Microsoft Bing. Vamos a ingresar, perdón por mi inglés que no es tan bueno, no es tan buena mi pronunciación, vamos a ingresar el primer link y ya estamos dentro de la herramienta que nos puede ayudar a generar imágenes. Tenemos una interfaz muy simple, en una primera instancia, acá arriba tenemos un buscador, funciona muy parecido al buscador de Bing, pero nada más que este no es un buscador en sí, es un espacio para poner indicaciones en todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, a estas indicaciones las llamamos prompts. Así que acá vamos a colocar los prompts y Microsoft nos da algunos créditos que al pasar de los días se van a ir acumulando y esos créditos van a ser la cantidad de indicaciones que nosotros podemos hacer para que nos genere imágenes. Podemos ver algunas ideas o en formatos de diseño, por ejemplo, acá tenemos un diseño muy realista, si queremos lograr algo similar podemos tomar estas indicaciones que ahora están en inglés, abro un paréntesis, esta tecnología no es necesario que utilicemos indicaciones en inglés como en otras plataformas, podemos escribir en español y el mismo buscador se va a encargar de traducir eso y traernos un resultado de acuerdo a lo que estamos pidiendo, no es necesario que le metamos un prompt en inglés. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora en esta primera instancia para probarlo es darle una indicación, yo me imagino en este momento que quiere una imagen de un gato tomándose una selfie y le voy a dar algo más específico para ver la capacidad de creatividad que tiene. Le voy a decir que este gato, aparte de tomarse una selfie, es un gato mexicano para ver qué es lo que puede llegar a hacer. Entonces le voy a escribir gato mexicano tomando una selfie y le voy a colocar otro prompt que es foto realista, porque si no le coloco este prompt también me puede traer un dibujo, yo necesito que sea una foto realista. Una vez que escribimos este comando, primero lo que les estoy colocando es el sujeto, en este caso va a ser un mexicano, el verbo, o sea la acción que está realizando, se está tomando una selfie y el tipo de imagen, en este caso yo quiero una foto realista, porque si no especifico esto me puede traer directamente un dibujo. Vamos a ver qué es capaz de generarme con estas indicaciones. Se va a tomar algunos segundos, mientras tanto yo puedo ver cómo se va cargando una barra y me trae alguna sugerencia. Listo, ya en pocos segundos me creo la imagen y está muy buena, está muy bueno el resultado. Son opciones de esto que le estoy pidiendo, son gatos mexicanos que se están tomando una selfie y es a la vez una foto realista y lo que lo convierte en un gato mexicano es el típico sombrero que se usa, digamos, de los mariachis o que se usa en México y aparte se nota que se está tomando una selfie, no hace falta que tenga el celular en la mano. Entonces directamente yo puedo tomar esta foto, por ejemplo elegir una que me guste y una vez que abre su imagen, voy a ir viendo las otras también, lo que hago para poder utilizarla es descargarla. Para descargarla, acá muy simple, le voy a dar clic a este botón que dice descargar y ya directamente me descargo el archivo. Después lo voy a abrir con el multimedia de imagen de Microsoft. Pero bueno, así de simple podemos ser capaces de crear una imagen a partir de la nada. Recordemos que esto no es una imagen que existe, esta imagen se generó a partir de un texto. O sea, la inteligencia artificial tomó el texto y lo tradujo a una imagen con alguna base de datos, seguramente tiene una base de datos de gatos, tiene una base de datos de selfies y de mexicanos. Y lo que hace la inteligencia artificial es integrar todo. Ha avanzado bastante porque hace uno o dos meses no tenía la capacidad de crear algo tan realista. Y si nos vamos a principios o finales del año pasado, cuando aparecieron estas herramientas, que bueno, la precursora de esto fue OpenAI, que es esta empresa que parece pionera en la inteligencia artificial, con el modelo DAL-E. Recordemos que Microsoft es uno de los mayores accionistas de OpenAI. Por eso lo que está haciendo es tomar esos motores de inteligencia artificial y utilizarlos dentro de su propio ecosistema. Entonces, esta tecnología tiene como base el algoritmo de OpenAI, que en este caso sería DAL-E. El año pasado, cuando hacíamos estas imágenes, salía algo que no era realista y muchas veces si yo le pedía, por ejemplo, un gato, me parecía un gato con cinco piernas y era algo totalmente absurdo. Pero hoy, a unos pocos meses ha avanzado a un nivel que la verdad que a algunos les asusta y otros que amamos la tecnología y lo aprovechan. Bueno, y así finaliza este mini tutorial. Espero que puedas utilizar esta herramienta, que te divierta, que la pases bien, que la puedas usar para tu trabajo y que la disfrutes. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!